Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Nuestro Pan Cotidiano. Les habla su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, deseando que la paz del cielo inunde tu vida, inunde tu corazón y que el mensaje de hoy pueda fortalecer tu corazón. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Padre Santo, pedimos tu bendición. Pedimos que ilumine nuestra mente con tu palabra, que hables a nuestros corazones. Quédate Señor en nuestra vida, en el nombre y en los méritos santos de Cristo Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento, por la gracia de Dios, se puede alcanzar el ideal de Cristo. Porque así dijo el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Isaías 30.15. El Señor reconocerá todo esfuerzo que hagan por alcanzar el ideal que Él tiene para ustedes. Cuando fracasen, cuando por traición sean inducidos a pecar, no se sientan imposibilitados de orar. No se sientan indignos de presentarse ante el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algún hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él espera con los brazos extendidos para dar la bienvenida al Hijo pródigo. Vayan a Él y cuéntenle sus errores y fracasos. Pídanle que los fortifique para un renovado esfuerzo. Nunca los chasqueará. Nunca burlará la confianza de ustedes. Tendrán pruebas. De ese modo, pule el Señor la tosquedad del carácter. No murmuren. Con las quejas hacen más dura la prueba. Honren a Dios con una sumisión alegre. Soporten pacientemente la presión. Aunque sean perjudicados, mantengan el amor de Dios en el corazón. Cristo conoce la fuerza de las tentaciones y el poder de ustedes para resistir. Su mano está siempre tendida, con compasiva ternura hacia cada criatura que sufre. Dice a los tentados y desanimados. Hijo, ¿por quién he sufrido y muerto? No puedes tener confianza en mí. Como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33, 25. No se puede describir con palabras el gozo y la paz del que acepta al pie de la letra lo que Dios dice. Las pruebas no lo perturban. Los desaires no lo afectan. Ha crucificado al yo. Día tras día pueden hacerse sus deberes más abrumadores. Sus tentaciones más fuertes. Sus pruebas más severas. Pero no vacila, pues recibe fuerza igual a su necesidad. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, completo, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esa conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad. Si no quieren, no pueden vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 95 a la 97. Porque así dijo el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Isaías 30 15. Cariñoso Padre, gracias por la oportunidad de la vida eterna. Gracias Señor porque en tus manos poderosas somos más que vencedores. Abrázanos, oh Padre eterno. Abrázanos con ternura. Guárdanos en tus manos poderosas y permite que tu gracia y que tu amor puedan estar con nosotros presentes a lo largo de todo este día. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.